¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué pasa? Que como estáis leyendo en el título En dichas encuestas tendréis Posibles sets para los Jugadores ¿Esto por qué lo hago? Porque puse el otro día un tweet En el que comentaba algo de Mechamark de delantero Y es que Alguna persona me dijo que Sería estropear la mano de pingüinos Entonces por eso quiero consultaros Esto a vosotros, ¿vale? En vuestra mano está El set De cada jugador Que salga uno que no has votado No quiere decir No tiene por qué implicar que ya vengas a dar dislike Y que digas Joder, punto, es que yo voté este Es el que sale, ¿vale? La gente vota Y yo subo el que va a salir Sin más ¿Por qué? Porque no me puedo hacer Dos o tres sets Porque tengo tres posibles sets Para cada jugador Porque no No me da O sea, tengo que hacer Un sub De la partida Y como que Antes de eso Prefiero consultaros a vosotros Porque solo voy a poder subir Un set De cada jugador A lo sumo dos Es que dos De hecho ya sería Bastante extraño Así que sin más dilación Voy a ello Está Mechamark el primero El que más os interesa probablemente Pero Como dije en Twitter Es mejor de delantero Que de portero Y os voy a explicar por qué De portero A ver Antes de nada La libertad de Mechamark Es jodida Quiero decir Tiene muchísima libertad De estos tres De estos cuatro jugadores Porque Emi yo creo que suda un poco De estos cuatro jugadores Es el que más libertad tiene Con diferencia Casi el doble que van Y bastante más que Hero y Lighton O sea Van tiene poca Vale Ya os voy adelantando Tenemos dos posibilidades Con Mechamark Vale Hacerlo Portero Neutro Porque claro A ver quién es el gracioso Que desperdicie una mano de pingüinos De 180 de potencia Que en teoría Es algo tan poderoso Como Un ciclón oscuro O sea Mano de pingüinos En teoría Es lo más fuerte que hay Vale En teoría es como un despeje media luna No sé si Despeje media luna Creo que también 180 de potencia 180 de potencia Es lo máximo Entonces claro La gente quiere que le haga neutro El problema es que solo te van a tirar una vez Porque en cuanto pares el balón Ya está Quiero decir Se acabó Me molaría hacerlo neutro La verdad De hecho No me voy a inclinar Por una o por otra Pero bueno Está el set neutro Porque de montaña Ya hemos visto muchos Y joder Es que Mechamark Tiene que ser neutro Porque tiene mano de pingüinos El problema repito Que solo te van a tirar una vez Porque en cuanto pares el balón Estás jodido Pero bueno Te aturdes Quiero decir Mano celeste al V Veis que tiene 0 de aturdimiento Mano celeste al menos 20 Esto 20 Es decir Te da aturdimiento Y si a los tiros que Los tiros que le hacen a Mechamark Son jodidamente fuertes Pues ahora peor Está el set neutro Con mano de pingüinos Y no sé si hay otra parada neutra Mano de pingüinos La tengo yo aquí también Está repulsión Para en teoría Bajar el aturdimiento Bueno Espeje media luna Que lo tengo Pero obviamente no se voy a poner Porque es ilegal Repulsión se lo podría poner Como neutro Está ese set ¿Vale? Portero neutro Mechamark O delantero de montaña Me jode Porque Porque pierde la mano de pingüinos Pero El de delantero de montaña Os aseguro Que no es ninguna broma Quiero decir Tiene Muchísima técnica Espérate que lo tengo aquí En un cuadernito Esto es la hostia O sea Por una vez que me curro un vídeo Tengo el cuaderno cerrado A ver Resulta que al portero Cuando le entrenas O sea Si subo el tiro a Mechamark Baja la suerte Y curiosamente Mechamark tiene mucha suerte Porque precisamente es portero Entonces Va a tener un huevo de tiro Ya lo he visto Y tiene muchísimo tiro Si le subes el regate Baja la defensa Eso pasa igual que en los delanteros Así que no hay ningún problema Y si le bajas el control Sube la técnica Lo cual hace que tenga Una puta exageración De técnica Pero exagerada O sea Un huevo de técnica Entonces Que pasa Que tenemos un delantero Con un huevo de tiro Y un huevo de técnica Que puedes pedir a eso O sea Que más puedes pedir Y además Bastante regate Ante eso Podríamos hacer un Mechamark Neutro de delantero O un Mechamark De montaña Así que Eso es lo que tendréis En la encuesta Primero Mechamark Portero neutro Mechamark delantero neutro Mechamark delantero De montaña Montaña bosque Para hacer cobertura Ya sabéis La cosa es Quitaré a Simon Que es el de montaña Lógicamente Así que Yo voy a Mechamark A Mechamark lo voy a tener En Nemesis 3.0 No sé si me explico Es que Galaxy en teoría No va a salir Lo siento mucho Pero va a ser así Así que Tendré que subir Cronestones Y la serie que he dejado De Sekai no Chosen de Ogre Que seguiré Y bueno Básicamente tendré que subir eso Esos son los tres posibles De Mechamark ¿Vale? Sé que os va a molar muchísimo Más Probablemente El set de Portero neutro Por lo de mano de pingüinos Porque la tiene de forma legal Pero es que No descartéis delantero de montaña O sea Os lo aseguro Es una puta bestialidad Más de 1600 Saca Puncho a 1602 No, no, no Saca más de 1600 Incluso a lo mejor Más de 2000 Por el Mishimas Que tengo pensado Así que No es ninguna broma Mechamark de delantero Ya os lo digo Porque la reconversión Es muy buena Y tiene mucha técnica Y tiro Vamos ya con Van Que si no este vídeo Va a durar tres horas Que hay Hay alguna posibilidad Con Van Y aquí a lo mejor Hago lo que me dé la gana Porque es que lo veo Más viable Que de delantero De delantero Llega casi a 400 De tiro Si os fijáis Con Axel No tiene nada que ver 435 es una cebada Increíble Tiene buen regate Se queda en 100 de técnica Pero es lo típico De un delantero de montaña Quiero decir Vas a Anemesis 2.0 Y es que Tezcat va a ser mejor Porque simplemente En el Miximas Tiene a Bailong Entonces Tezcat va a ser mejor Que Van Yaman Incluso Siendo Tezcat de bosque Saru si lo hiciésemos De montaña Es que Saru Tiene que ser De neutro por huevos Pero bueno Está el set De Van Yaman Delantero de montaña Mixto aire ¿Por qué? Porque tienes que Tienes que usar El fulgor majestuoso Es decir Es una técnica Que aprende él 180 Está muy bien Y aturdimiento 20 También está bien Así que Yo creo que Pues podría Podría estar bien ¿No? O sea Tiros más fuertes Que este No sé si hay 180 Sigue siendo una barbaridad Esta escena nocturna Que es 185 Pero no sé si Siquiera se puede obtener Así que Sería delantero Mixto montaña aire Porque no se puede Desaprovechar ese fulgor majestuoso Y está la segunda posibilidad De Van Que esta es con la que Os quedáis rayados Que es de defensa Bien Aunque os parezca una mierda Probablemente puede ser Uno de los defensas Más potentes Me refiero a Tengo que quitar a estos dos A ver Goldie está ahí Porque Porque Goldie es Es muy equilibrada Y no hay más Pero Yud Se tiene que ir del equipo ¿Vale? Yud Ya no cabe Ya no cabe En M6 3.0 Y cabe la posibilidad De meter a Van Yaman Incluso quitando Es que Es que este Pega bastante ¿Vale? Es que El puñetero Está bastante roto Pero Dejar de defensa De montaña A Van Mano Mixto Bosque Para que Goldie haga Fuego Aire Bueno En este caso Solo Fuego Pero en cuanto Meta a Faize Que la estoy entrenando Será En la posición de Goldie Faize Con aire Fuego Y en la posición De Yud Van Con montaña Bosque Y os aseguro Cifras muy Ricas 353 de defensa Y 361 De técnica Eso en un defensa Es una puñetera Burrada Porque Porque es que es una exageración O sea Si Si es muy buena defensa O sea Si ya tiene mejor defensa Que mis defensas actuales Esa técnica Es una puñetera Burrada ¿Vale? 360 de técnica Es exagerado Me estoy decantando Por los sets Raros Lo sé Porque me gustaría Ver a Mechamare De delantero Y a Van De defensa Pero bueno Todo hay que verlo Aquí con Giro Sinceramente Yo os propondría Solo una Que es la de delantero Lógicamente No voy a ser Tan idiota De desaprovechar El corte de Big Bang Quiero decir Corte de Big Bang Bueno Tendría que acabar Haciendo a Giro De aire bosque Un mixto Un tanto raro Pero Es que ese corte de Big Bang Hay que aprovecharlo Pero también cabe la posibilidad De hacerle defensa Nos centramos primero En el delantero ¿Vale? De delantero Tiene unas estadísticas Parecidas a las de Van Yaman De hecho Tiene su mismo regate Lo cual es un puto canteo Realmente Y tiene menos tiro Porque Tiene menos técnica Y aunque tiene más libertad Tiene menos tiro de base O sea, quiere decir Este 178 Este 183 Es lógico Cabe también la posibilidad De dejar a Giro De defensa Entonces ya sería Una burrada Tener A Van Y a Giro De defensas Porque este sería Bosque Montaña Y Giro Aire fuego Me gustaría ver esa pareja Defensiva Porque sería la hostia Pero Es que Giro Hugs ya de defensa No me hace tanta gracia Porque tiene el corte de Big Bang Entonces Uf Está Está chunga la cosa Giro Sé que la opción Que elijáis Va a estar bien Pero Es que ni yo mismo Sé cuál hacer Porque de delantero Le aprovechas el corte Big Bang Pero te pierdes Un defensa De la puñetera hostia Porque es que Es Es exagerado Giro de defensa Tiene menos técnica Que Van Pero tiene más defensa Y eso sí Tienen cero de regate Tienen cero de regate Porque Serían defensas puros Pero es decir No va a pasar nadie Porque con esa técnica Y esa defensa Os aseguro que Es un canteo Que está probando cifras Y es que Más de 1500 Garantizado estos tres En cualquier posición O sea Pero sobre todo En la posición rara Yo creo que destacarían Pero bueno Yo lo dejo ahí Y luego Lighton Lighton de De centrocampista Es un poco Me O sea Tiene mucho regate Porque Tiene bastante libertad Es decir Acaba con 385 Creo de regate De hecho 385 de regate Está Más que youth O sea Más que youth Es regate Luego tiene Ves mis y más este 385 es muy buen regate Pero 221 de defensa Ya Seguiría teniendo Más que youth Y eso Pero No sé Un centrocampista Lo veo mejor En otra posición Y diréis ¿En qué posición? Pues También de defensa Lighton O Van Llamano Deberían ser Defensas ¿Por qué? Pues porque Lighton llega A 360 De defensa Que es una barbaridad Pero Pero exagerada Y 344 De técnica Que también es una puñetera Exageración Cero de regate Sí Estoy Las reconversiones De centrocampista O delantero En el caso De Van Llamano A defensa Les deja sin regate Es decir Solo defienden Pero defienden De puta madre O sea Es que es una exageración De verdad Y luego también está Lighton de portero Que Lighton de portero No es ninguna broma 330 de control 275 de técnica Y 280 De suerte Esas tres Cosas son una burrada De hecho Es lo que Es lo que conviene A un centrocampista Reconvertirse A A A portero De hecho Es la mejor reconversión Del juego Hacer un centrocampista Portero Está muy bien Lo que pasa Que Lighton de portero Montaña bosque Es que ya tengo a Heiri Ya tengo a Sky Entonces Sería un poco engorroso Así que de Lighton Solo os dejaré O del centrocampista Que es bastante regate Pero Es que teniendo Os digo Teniendo a Pinkus Es que no hay color Quiero decir Este tiene ultra técnica Y este mejor garantía Los dos montaña plus Es que este centrocampista Es una puñetera burrada Y Y no hay Cosa que se le parezca Entonces Yo A Lighton Fíjate No Os voy a dejar El de defensa Y el de portero Porque es que de regate Ya tengo a Pinkus Y es que Y es que es una burrada Lo de Pinkus Así que Ya acabo No sé ni siquiera Cuánto habrá durado este vídeo Probablemente una burrada Pero bueno Primera encuesta Meca Mark O bien Portero neutro O bien Delantero neutro Que eso sinceramente Me La verdad Porque Que le puedes poner de De tiro Quiero decir Cañonazo de fragmentos No lo puede aparecer Vale Entonces Es que es absurdo Porque si tienes a A A Saru Si tienes a Simon Ya tienes cañonazo de fragmentos Entonces No puedo aprender Cañonazo de fragmentos Meca Mark Porque es ilegal Entonces Os habré dejado Probablemente Un set De Meca Mark Delantero De montaña O de portero neutro Este es lo que más controle Se va a traer Porque las dos son Opciones de la hostia Entonces Y cual uso yo En Nemesis Porque claro Portero neutro Sí Va a ser muy muy bueno Porque el missimax Que tengo pensado Es muy bueno Y quizá invierta Un mejor garantía En Mark Y deje el equipo Pues con dos mejores garantías Que son las que se pueden obtener Una de llamarada Y otra de trueno Y dos ultra técnicas Una llamarada y otra de trueno Para hacer el equipo legal Porque hay gente Que se queja de power 6 Entonces Meca Mark O bien Delantero de montaña Me estoy repitiendo Como la hostia Pero bueno O portero neutro Luego Van Yamano Delantero de montaña Mixto con aire O defensa De montaña Mixto bosque Y giro Delantero Aire bosque Por el corte de Big One O defensa Aire fuego Sería una puta Porque el Big One Se va Pero bueno O Lighton Defensa O Lighton Portero Es decir Dos por cada uno Emi altaba Todavía no lo he pensado Emi probablemente No la meta Porque si meto Van a ser estos cuatro Para Nemesis 3.0 Porque a ver Los puestos vacantes Que yo barajo Ahora mismo Porque Los barajo Son Saru fuera Y Yuz fuera Entonces Mínimo dos De esos cuatro Entran De los cuatro Entre Mark Lighton Hiro Y Van Y probablemente Alguien del banquillo Se acabe pirando Quizá noviembre No lo sé La verdad Es que noviembre Está muy bien Pero claro Tengo tres porteros En el banquillo Entonces Se va a tener que ir Alguien de ahí Entonces Hasta aquí el vídeo Vosotros decidís En las encuestas Que he dejado Habré puesto nombres Y todo Con pelos Y señales Así que Hasta aquí Uff Miedo me da Miedo me da Lo que elijáis No seáis cabrones O sea Es un equipo competitivo Y sé que Una de las dos opciones Que he puesto Va a estar bien Pero claro Otra cosa es que me guste Así que No Si realmente he puesto Las dos opciones Es porque me gustan las dos Y Y probablemente Una acabe ganando Por mayoría Porque los votos son así Siempre hay alguien Que va a tener mayoría En plan 70-30% Entonces En vuestras manos está Es responsabilidad O sea Supongo que habrá más gente O sea Supongo que habrá peña Que vote más En la encuesta de Mechamard Que en la de Lighton Porque es lógico Pero Lo de Mechamard Me gustaría verlo O sea Va a ser gracioso En fin Hasta aquí el vídeo Como siempre Si os ha gustado Dejad un buen like Comentar Favoritos Suscribiros Si no estáis Y cristal Para más vídeos De Inazume Le vengo con los tons Trueno En mi caso Como siempre Y nos vemos Con un set Porque probablemente Bueno El vídeo siguiente A este Que estará subido Este estará subido Sobre las 6 Justo en la conferencia De Nintendo Me cago en la puta No lo había pensado O a las 5 y media Y el siguiente vídeo Estará subido A las 7 y media Que es Ya se cae No chosen De Ogre La serie que tenía Antes de morir Así que Morir de inactividad Nos vemos En el próximo vídeo Y como siempre Juguemos al Fútbol No lo haré No lo haré Gracias por ver el video